Peina la pelota Samoginni, llega perfecto para rematar de cabeza a Freddy Barreiro, era el primer gol del encuentro, y en este primer tiempo, Estudiantes tuvo muchas posibilidades para liquidar. Vendría este balón, qué bien la baja García, qué enorme. Remate por parte de Marcelo Palau, el uruguayo empataba el juego. Sin embargo, el Pony mete este servicio, falta de Juárez, final inobjetable sobre Freddy Barreiro, cobra el Pony de manera impecable, 2 a 1, Estudiantes al medio tiempo, qué bien cobró el Pony a la red lateral, pero el segundo tiempo reaccionó Puebla, centro del Zamba Rosa, rebotado en partida, remate de Mr. Bean, la bola González, y el juego estaba empatado a dos goles con este gran remate de Álvaro González. Y sobre el final, esta falta de José Ramón partida, sobre Hércules Gómez, el México norteamericano, falta que decreta el árbitro, gol por parte de Sergio el Zamba Rosas. Así se escribió la historia, señoras y señores, el Puebla le gana a Estudiantes, 3 goles contra 2, en la cancha de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara.